¿Qué hay? ¿Tú y Ogan? Espérate Espérate, ¿no se sube? Ups, no te estaba ayudando puto en la misión Ah, ya está grabando ¿Qué pasa? No, ya está grabando No, ya está grabando Just keep driving, vamos Vamos Down Dale, dale Acércatele Dale, dale, dale Eh, pero acércatele puto Hey, you live in the area? Vamos Vamos he is coming straight to us Oh no Dale Dale We are getting half life Here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!